¡Suscríbete al canal! También se decidió el nombramiento de Juan Cepeda como vicecoordinador de la bancada. La Universal detienen a el sexto presunto líder de la línea, del cártel de Juárez. Julio E.N. es considerado uno de los 122 objetivos prioritarios del gobierno federal. Al parecer sucedió como cabeza de la organización a Carlos Arturo Quintana el 80. Detenido hace unos meses el Universal Chimpancé se viralizan por jugar al avioncito de Tai Chimpancé Project. Captó a los primates jugando de manera similar a como los humanos lo hacen con sus hijos. El Universal 1 Cancelar 00215 Configuración desactivado HDHQS de lo impune. Acoso sexual a mujeres policías en CDMX impune. Acoso sexual a mujeres policías en CDMX del Universal. Al ver más videos compartir compartir tuitear compartir correo que mirar próximamente asume Mancera. Liderazgo del PRD en el Senado. El Universal 042 se tienen a el sexto presunto líder de la línea, del cártel de Juárez. El Universal 031. Chimpancé se viralizan por jugar al avioncito. El Universal 054. Se registra cola de agua en Teotihuacán. El Universal 046. Policía amenaza con matar a perros de un conductor por ser arma mortal. El Universal 1-2 grave. UNAM requiere incremento presupuestal para ejercicio 2019 de 3 o 4 por ciento. El Universal 055. Plantea Monreal recorte de 1.500 MDP. El Senado del Universal 1-7. Mario Bautista solo busca conectar. El Universal 2-35 AMLO y senadores electos de Morena analizan agenda legislativa. El Universal 1-28 se elevan a 39. Los fallecidos tras el derrumbe en Génova. El Universal 049. Procuraduría. El joven asesinado por policía no disparó. El Universal 048. Madonna y los discos. El Universal 1-13. Madonna. La reina sin amor. El Universal 1-13. Análisis. Que le hereda Etna AMLO. El Universal 1-28. Madonna y los libros. El Universal 1-24. AMLO es difícil de cuidar. Polimnia. Cierra el Universal 3-5. Siguiente impune. Acoso sexual a mujeres policías en CDMX. Video del Universal y las pruebas de balística determinaron que efectivamente el policía de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina, SSP, si disparó al joven de Iztacalco, por lo que será vinculado a proceso judicial por esos actos que no respetaron el protocolo del uso de la fuerza, aseveró el jefe de gobierno, José Ramón Amieva. Fue un homicidio, no fue un abuso de autoridad. Ya se acreditó y pusimos a disposición del Ministerio Público a seis elementos después de que supimos del incidente. A todos ellos se les practicó la prueba de Harrison y balística y se determinó que el policía efectuó el disparo. El joven no agredió a los elementos de seguridad y estamos solicitando la vinculación a proceso del policía que efectuó el disparo sin ninguna causa, detalló el mandatario local. En revistado al término de su participación en la destrucción de cilindros de gas L.P., el mandatario local aseguró que ya solicitaron la reparación del daño para los familiares de la víctima, por lo que será directamente la SSP quien tome la responsabilidad al respecto. ¿Qué fue lo que pasó de acuerdo a la carpeta de investigación? A las seis horas de este domingo, la víctima Alejandro Iturbe Segura, de 32 años, conducía una camioneta color gris metálica y iba acompañada de dos personas. Al llegar a la esquina de las calles Playa Roqueta y Playa Mirador, en la colonia Militar Marte, chocó contra una patrulla de la Corporación Capitalina. Los policías preventivos solicitaron la presencia de un ajustador. Sin embargo, antes de que llegara, Alejandro y sus acompañantes huyeron, por lo que seis policías comenzaron una persecución. Al llegar al andador un casi esquina con la avenida Canal de Apatlago, perímetro de la delegación Istacaico, hubo varios disparos que provocaron que el conductor de la camioneta particular, quien recibió un tiro en la nuca, chocara contra un árbol. Los dos testigos resultaron ilesos y aseguraron ante el agente del Ministerio Público haber escuchado entre tres y cuatro tiros de arma de fuego. Más noticias en MSN a las noticias que...